Hola deportistas, soy Inma y este es mi canal de deportes Inma en Rimón en el que podrás entrenar con ejercicios efectivos y seguros. Para entrenar correctamente debes de buscar tu ritmo y tener en cuenta tus limitaciones, si las tienes. En los ejercicios más complicados intentaré buscar otra opción más cómoda si lo necesitarás. Tendrás variedad de ejercicios con diferentes tipos de material. Para conseguir tus objetivos debes entrenar de 4 a 5 días en semana y ser constante. Espero que mis sesiones sean de tu agrado y entrenes conmigo. Así es que te espero para entrenar. ¡Nos vemos!